Hola PetsParents, yo soy Alana, terapeuta floral y en este video voy a hablarte de la pirotecnia y nuestros compañeros peludos. Se acercan las fiestas, esas fechas de amor para pasar entre amigos y familia. Yo sé que muchos de ustedes deben estar preguntándose qué hacer con un compañero peludo en estos momentos. Cómo la van a pasar, si son cachorritos que recién en la primera fiesta que van a vivir, si quedarse o no con ellos en casa, qué hacer a las 12. Bueno, hoy estoy acá para llevarlos a despejar estas dudas y que puedan tener una noche realmente de paz y estar tranquilos con sus hijos peludos. En primer lugar, lo que les recomiendo es que si pueden quedarse en su casa les harían un gran favor. Más que nada los que tienen gatitos, ya que ellos son animales muy territoriales que cuando los sacamos de su entorno logran estresarse. Y en primer lugar, lo que estamos buscando justamente es que estén las más tranquilos posibles. En casa de los perros, si los quieren llevar a la casa de algún amigo o algún familiar, lo mejor es que ya sea alguien que conozca, un lugar que ya hayan visitado, para que pueda estar más cómodo y seguro. La segunda recomendación que les voy a dar es preparar una habitación específicamente para ellos. ¿Cómo la vamos a preparar? Yo suelo elegir el baño, ya que es un lugar pequeño y que es fácil hacer que la gente me déte tan seguido, por lo menos en ese horario, no haya tanto tránsito. Para que así ellos estén más tranquilos y más seguros, que no estén pidiendo que entren y salen personas, que hayan más ruido de lo que ya va a haber. Entonces, como hablábamos antes de sin casa es mejor, lo que vamos a hacer es tapar el vidrio que haya en el baño, para que no pase tanto sonido. Vamos a prepararles un mini loft, un mini departamento, vamos a ponerle su mantita, vamos a ponerle comida y agua y vamos a armar un splash, incluso con té de lavanda. Lo pueden hacer la lavanda de planta, lo hierven, lo colan y va a quedar el agüito, tiran eso, es relajante y no tiene contraindicaciones ni para ratos ni para perros. Siempre en el ambiente y que no sea algo fuerte, algo suave. Muy bien, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es explicarle a nuestros compañeros que es lo que va a suceder a continuación, que van a haber ruidos, que van a haber estruendos, que son afuera, que no los pueden tocar y no los pueden lastimar. Que cualquier cosa nosotros vamos a estar cerca. Así que ya vamos a tener a nuestros amigos en este baño, protegidos. Luego lo que suele ayudar mucho a consulta es el preguntar si los pueden abrazar, si los pueden apañar, qué hacer en caso de que ellos sientan miedo en ese momento. Bien, eso depende mucho de cada peludo. Hay animalitos que prefieren estar en compañía, que incluso nos pueden llegar a venir a buscar, como pidiendo ayuda, porque tienen miedo. Y hay otros animales que prefieren esconderse y quedarse solos. Las dos cosas están bien, porque todos los seres son diferentes y procesan las vivencias de forma diferente. Entonces acompañimolos en su decisión. Si un perrito quiere venir y estar upa nuestro porque no se conoce ni miedo, está bien. Vamos a darle el movimiento con nosotros, principalmente en esta habitación que queremos preparar, donde va a dar un buen ruido y va a estar más tranquilo, que los demás estén brindando y nosotros estemos ahí con nuestro peludo, hasta que termine poco menos el ruido. Lo mismo con nuestro gatito. Si nuestro gatito le dice, con verse abajo de la cama, o de repente se le dice un mueble muy grande donde nosotros no llegamos, hay que respetarle, dejarlo ahí, no arrancarlo y llevar con nosotros, pensamos que no es fuerte. Porque es un momento donde realmente la están pasando. Bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que les voy a recomendar es que los preparen con flores lo antes que puedan. Esto es muy beneficioso, ya que apuntaríamos a tres cosas. A una, a tratar estos temas que ya vivieron, que son los traumas de las fiestas anteriores, que ya tuvieron algún susto, que ya lo pasaron mal, ayudar a sanar esos temas. Luego todo lo que es el miedo, lo que es el estar temblando, el jadero intensivo, el estrés que lleva todo esto. Y luego lo que es el pánico colectivo, que esto suele darse más en perritos. Cuando escuchan que otros perros, que no están bien preparados o incluso que los dejan afuera en ese momento, escuchan todos los estruendos y se ponen mal, ellos se contagian de esto, ya que los escuchan y los entienden. Así que les voy a contar hoy un par de florcitas para que ustedes puedan pedir una formación neopática y puedan acompañar a sus peludos en este momento. La primera es Star of Bethesda, que es la flor para los traumas. Luego para los miedos, la verdad es que hay un abanico muy hermoso de posibilidades. Yo trabajo con varios sistemas. Hoy vamos a abocarnos a Batch y California. En Batch tenemos Windu y Asper, también tenemos Rock Rose, que es para miedos conocidos, desconocidos y para pánico. Luego tenemos en California una empresa que se llama Barley, que acopla estas últimas tres. Y la última que les estaba hablando hace un ratito es Red Flower, que es para el pánico por el tuyo. Lo que va a ayudar es a que mantengan la calma, que estén más tranquilos. Si es un anuelito que ya sabemos que la pasa mal, sumarimos Rescue Remain. Eso es para todos los estados de shock, incluso para personas que se desmayan, que no tienen ataques de pánico, ayuda a salir de esa situación, a salir de ese estrés. La forma de administración de las flores y las dosis están en mi video anterior. Cualquier cosa, si tienen una consulta, me pueden hablar por mail o por Instagram, o incluso en los comentarios de este video, yo voy a estar respondiéndoles. Así que espero que les haya servido esta información, que puedan pasar realmente una noche de paz, que sus perigos estén tranquilos y que puedan empezar y terminar el año de la mejor manera posible. Si les gustó este video, los invito a seguir descubriendo su saludo. Hasta pronto, Petsparens. ¡Feliz animado!